Los 4 mejores calderos mágicos para hacer magia en la cocina. Me encanta My Magic Mixies. El paquete de Magic Mixling Single Pack es perfecto para descubrir la sorpresa que hay dentro del pequeño caldero. Solo tienes que tocar la varita mágica para revelar el muñeco sorpresa. La idea es original y muy divertida. Es el regalo ideal para niños y niñas a partir de 5 años que les gusten los juguetes de magia y misterio. Además, la calidad del material es excelente, y los diseños de los personajes son muy bonitos y coloridos. Lo recomiendo 100%. Adquirí Magic Mixies MMXMLS1MGCC, STL Setsub, P.K.D.Mustois LL C14697, y estoy impresionada con lo divertido que es. El conjunto incluye 6 muñecas coleccionables de colores brillantes, que se pueden mezclar y combinar para crear personajes únicos. Las muñecas también vienen con accesorios, y se guardan en un impresionante castillo de silicona. Está diseñado para niños a partir de 5 años, pero también siento que puede ser disfrutado por todas las edades. Me encanta cómo fomenta la creatividad y la imaginación. He estado jugando con la fábrica de pociones de Rocco Giocattoli y he quedado impresionado. Me encanta la idea de poder crear mi propia masa viscosa, y ver cómo se convierte en un slime mágico. La fábrica es muy fácil de usar y viene con todas las herramientas necesarias. Además, el resultado final es colorido y brillante, lo que lo hace aún más divertido. Definitivamente recomiendo la fábrica de pociones de Rocco Giocattoli para quienes buscan un juguete original y entretenido. Me encantó el dúo de pequeños compañeros misteriosos de Mixlings. Son unos juguetes muy divertidos y misteriosos que me han dado horas de entretenimiento. Me gusta especialmente que son pequeños, lo que los hace muy fáciles de llevar a todas partes. La calidad de estos productos es excelente y los detalles son impresionantes. También he usado estos juguetes en algunas fiestas, y han sido todo un éxito entre los niños y adultos. Si estás buscando un regalo original y divertido, definitivamente recomiendo el dúo de pequeños compañeros misteriosos de Mixlings. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.